Estos son algunos de los insultos más usados contra las mujeres en internet, según una investigación del grupo Hiperderecho. Una organización que se dedica a investigar y promover el respeto de los derechos en entornos digitales. Los tipos de violencia más recurrentes actualmente están, por ejemplo, el acoso, el hostigamiento, la distribución de imágenes íntimas no consentidas. Hablamos de decenas o centenas de mensajes que te pueden ayudar durante un periodo de tiempo considerable. Entonces, imagínate que te lleguen al día, no sé, 30 mensajes, a la semana 100 mensajes. Es algo realmente que afecta tu normal desenvolvimiento de tus cosas diarias. Las personas que son más afectadas por este tipo de violencia son mujeres, activistas, personas de la comunidad LGTBIQ+, mujeres afrodescendientes o indígenas. El 76% de las personas encuestadas respondieron que los principales agresores son desconocidos o personas que operan de forma anónima. Un 15% afirma que existen grupos organizados para atacar de manera sistemática los perfiles públicos o privados de las víctimas, en donde la principal plataforma es la red social Facebook. Le preguntamos a Marilif qué motivaba a estos grupos a realizar estos ataques. Por su identidad, porque tienen una agenda en pro de la igualdad de derechos, porque no cumplen con ciertas actitudes que socialmente mujeres, hombres deberían de cumplir. Para fomentar que más mujeres denuncien estos casos, Hiperderecho ha implementado la plataforma Tecnoresistencias. En esta se detallan los procesos que las víctimas de acoso en línea deben seguir para hacer su denuncia y de este modo acabar con la impunidad en los espacios digitales.